A mí llegó, con su inocencia me enamoró Es mi niña linda una bendición Un regalo bello que Dios me dio A todos los padres yo les pido hoy A ver a sus hijos llenenlos de amor Es hermoso lo que nos regala el Todopoderoso Es precioso el don de la vida, que es lo más valioso Es hermoso lo que nos regala el Todopoderoso Es precioso el don de la vida, que es lo más valioso Así es, en este país hay muchas oportunidades Hay tantas que llega un hombre, uno de trabajar y el otro se va Y la familia Es hermoso lo que nos regala el Todopoderoso Es precioso el don de la vida, que es lo más valioso Es hermoso lo que nos regala el Todopoderoso Es precioso el don de la vida, que es lo más valioso